Antes de comenzar este video quería invitarte a pasar al canal de mi amigo Kidmundi, el cual está realizando un sorteo de varias figuras de anime, así como cromos de Dragon Ball y revistas, e inclusive algunas copias de los bocetos originales de Dragon Ball para la saga de Blaggyzamas, así que si te interesa ganar alguno de estos premios, te dejaré uno de sus últimos videos en la descripción, en el cual hubo un restaurante de Dragon Ball en Japón, ahora bueno, continuemos con el video. Hace algunos minutos han salido nuevas imágenes filtradas del capítulo de hoy Dragon Ball Super 131, el que ya es tan esperado desde hace bastante tiempo, más bien unas dos semanas, de hecho cabe resaltar que realmente este si será transmitido en México, en la X por lo menos, o algo así alcancé a leer, en todo caso los que vayan si graban algo me encantaría que me lo mandaran al correo del canal, pero bueno ahora vamos con las imágenes de este nuevo episodio, primeramente podemos ver a Jiren, el cual como ya lo sabemos está sin camisa, que mejor manera de terminar que una pelea así, parecida a la que tuvieron Zamasu y Goku en el manga, igualmente se puede apreciar de cerca el ojo de Jiren así como el rostro de Goku, para después realizar una gran explosión, que suponemos que sería la que se menciona en la sinopsis, la gran explosión que deja a todos con la intriga de quien será el vencedor, otras dos imágenes nos muestran a Goku extendiendo su mano, quizá atacando con ese ataque de aire comprimido, a Jiren sin camisa, pero con una calidad supremamente a la que se pudo ver en el adelanto de la semana pasada, de hace dos semanas, también tenemos a Goku golpeando, como lo hizo en la primera transformación, de hecho es la misma escena solo que cambiada con el ultra instinto y el cabello de color blanco, pero sin duda que se ve sumamente genial, fuera de todo esto también tenemos un pequeño boceto que nos regaló uno de los productores en Twitter, donde se puede ver a nuestro amigo Freezer lanzando un rayo, será parte del spoiler que ya nos dieron totalmente, seguramente que si sea así, Finalmente te invito a ver el video de Dragon Ball Super, como es que este no finalizará y las razones por las cuales esto será así, además de nuevos mensajes de Toriyama, este estará en el primer link de la descripción, así que muchas gracias, espero les haya gustado el video, si es así no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar, suscríbete si no lo estás y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball, así como variedad más, y no olvides pasar el canal secundario dedicado a los gameplays, el canal de Twitch y Twitter que estarán en la descripción, y nada, un abrazo con cariño, de Goku Ultra Instinto, de Goku te esquivó, y hasta la siguiente, los quiero, chao.